Madre Formiga Madre Formiga Madre Formiga Madre Formiga Bion Oso Bion Oso Oso björn oso gat gato 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 hön perro hön perro hön perro hön perro chú vaca chú vaca chú vaca rev zorro rev zorro rev zorro zoro throsk rana throsk rana throsk rana throsk rana hest caballo hest caballo hest caballo hest caballo löö loeve leon leon loeve leon leove leon mys raton mys raton mys raton mys mys raton maur, hormiga björn, oso gato hön, perro tju, vaca rev, zorro rana häst leon ratón ratón gris cerdo cerdo gris cerdo cerdo walt perrito 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 canin conejo 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 zebra cebra 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 clasiruma salón de clases clasiruma salón de clases buc libro buc libro buc libro buc libro cloquia reloj cloquia reloj cloquia reloj cloquia reloj escriba bur escritorio escriba bur escritorio 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 der puerta dir puerta 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 gulv piso, gulv, piso, gulv, piso, gulv, piso gris, cerdo, gris, cerdo volt, perrito, volt, perrito canin, conejo, canin, conejo zebra, cebra, cebra clasirume, salón de clases clasirume, salón de clases book, libro book, libro clocka, reloj clocka, reloj scribebur, escritorio scribebur, escritorio door, puerta, door puerta gulv, piso, gulv, piso blomst, flor, blomst, flor blomst, flor, blomst, flor ven, amigo ven, amigo ven, amigo ven, amigo lex, lecce lex, lexión lecce lección lecce lección grit tiza grit tiza grit tiza grit tiza grit tiza silla 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 si ya silla stuul al silla confe y acting sword cuerpo mano mano brazo brazo pierna 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 foot pie foot pie foot pie flor flor ven amigo ven amigo lexa lección lexa lección grit tiza grit tiza stúl silla stúl silla crop cuerpo crop cuerpo hon hon mano mano vepna brazo vepna brazo bain pierna bain pierna foot pie foot pie ansicht cara ansicht cara ansicht cara oya ojo 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 nasa nariz nasa nariz nesta nariz mesa nariz Món 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 Cuello Nocke Cuello Nocke Cuello Mat Comida Comida Mat Comida Stor feskjøtt carne de vaca stor fechot carne de vaca stor fechot carne de vaca stor fechot carne de vaca brö humpan brö humpan brö humpan brö humpan Súquitre Caramelo Súquitre Caramelo Súquitre Caramelo Súquitre Caramelo Ansict Cara Ansict Cara Oye Ojo Oye Ojo Nesa Nariz Nesa Nariz Ora Oreja Ora Oreja Moon Boca Moon Boca Nocke Cuello Nocke Cuello Mat Comida Mat Comida Stor fekjøtt Carne de vaca Stor fekjøtt Carne de vaca Brø Brø Jumpan Brø Jumpan Súquitre Caramelo Súquitre Caramelo Shuling Pollo Shuling Pollo Shuling Pollo Pollo Fisk Pez Fisk Pez Fisk Pez Fisk Pez Syltetøy Mermelada Syltetøy Mermelada Syltetøy Mermelada Syltetøy Mermelada Putet Patata 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 Ris Harroz Ris Harroz Ris Harroz Ris Harroz Suker Azúcar Suker Azúcar Suker Azúcar Van Agua Van Van Agua Van Agua Melk Leche Melk Leche Melk Leche Melk Leche Loche Oljen 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 Saks Oljen Oljen kyling pollo kyling pollo fisk pez fisk pez syltetøy mermelada syltetøy mermelada potet patata potet patata ris arroz ris arroz sukker 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 van agua van agua melk leche melk leche open open abierto open abierto luk cerrar luk cerrar komer ben komer ben komer ben komer ben go ir go ir go se se mira se mira se mira se mira lukto escucha lukto escucha lukto si si decir si decir si decir fortella contar fortella contar 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 fortella contar cita sentar cita sentar cita sentar cita sentar osto häста esto hästar esto hästar biin Bien Empezar Bien Empezar Amnirup Llamada Amnirup Llamada Amnirup Llamada Amnirup Llamada Coma Ven Coma Ven Go Ir Go Ir Se Mira Se Mira Llamada Escucha Llamada Escucha Si Decir Si Decir Fortella Contar Fortella Contar Estim Sentak Sitak Sentak Sentak Estepak Mis El Estepak Bus Nouve Anrop Llamada Gjöra Hacer 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 Hjelp Ayuda Hjelp Ayuda Hjelp Ayuda Hjelp Ayuda Vet Saber Vet Saber Vet Saber Vet Saber Cook up Hervir Cook up Hervir Cook up Hervir Cook up Hervir Stökja Freyr Stökja Freyr Stökja Freyr Stökja Freyr Vill Will Vill Querer Will Querer Will Querer Ha Tener Ha Tener Ha Tener Ha Tener comprar correr correr hoppa saltar göra hacer hjälp saber cook up hervir stökja freír stökja freír vill querer vill querer har tener har tener köper komprar köper komprar hoppa hoppa saltar hoppa danza spilla jugar spilla jugar spilla jugar spilla jugar chav chak chak ch amiga chak chak ch Şu singa, canta, svema, nevar svema, nevar kutop, kortar kutop, kortar zaina, dibuhar zaina, dibuhar zaina, dibuhar topo, toke, toke, toke grota, llorar grota, llorar grota, llorar som, me gusta som, me gusta som, me gusta som, me gusta domse domse danse domse danse spille huger spille huger og fange kaptura og fange kaptura synger kanta synger kanta svema nevar svema nevar kutop kutop kortar kutop kortar kutop zaina dibuhar zaina dibuhar topo toke 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 grota 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 llorar som me gusta som me gusta toke gracias toke gracias toke gracias toke gracias meuった muerta reúnirse muerta reunirse muerta reunirse vosk lavar vosk lavar vosk lavar vosk lavar hopo, vestir, hopo, vestir, hopo, vestir, hopo, vestir. Lenta, espere, lenta, espere, lenta, espere, stoppa, detener, stoppa, detener, stoppa, detener. Stoppa, detener, de, morir, de, morir, de, morir, schlips, corbata, schlips, corbata, schlips, corbata, schlips, corbata, bú, vivir, bú, vivir, bú, vivir, bú, vivir, éter, después, éter, después. éter, después, éter, después. toque, gracias, toque, gracias. möta, reunirse, möta, reunirse. vasque, lavar, vasque, lavar. hopo, vestir, hopo, vestir. vente, espere, vente, espere. stoppe, detener, stoppe, detener. de, morir, de, morir. schlips, corbata, schlips, corbata. bú, vivir, bú, vivir. éter, después, éter, después. engantil, otra vez. engantil, otra vez. engantil, otra vez. engantil, otra vez. of, por, of, por, of, por. ned, abajo. ned, abajo. ned, abajo. ned, abajo. chile, temprano. chile, temprano. chile, temprano. chile, temprano. chile, temprano. no, ahora, no, ahora, no, ahora, no, ahora, no, ahora. ¡Uta! ¡Afuera! ¡Uta! ¡Afuera! ¡Uta! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Velde! ¡Muy! ¡Velde! ¡Muy! ¡Velde! ¡Muy! ¡Velde! ¡Muy! ¡Nor! ¿Cuándo? 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 ¿Vor? ¿Dónde? ¿Vor? ¿Dónde? Po A Po A Po A Po A Engóngtil Otra vez Engóngtil Otra vez Of Por Of Por Ned Abajo Ned Abajo Tile Temprano Tile Temprano No Ahora No Ahora Uta Afuera Uta Afuera Velde Muy Velde Muy Nor Cuando Nor Cuando Vår Vår Donde Vår Feliz Feliz Lúc Feliz Lúc Feliz Lúc Lúc Feliz Col. Frío. Col. Frío. Col. Frío. Chul. Guay. Chul. Guay. Chul. Guay. Chul. Guay. Warmth. Caliente. Warmth. Caliente. Warmth. Caliente. Warmth. Caliente. Warmth. Calentar. Warmth. Calentar. Warmth. Calentar. Warmth. Calentar. Söt. Dulce. Söt. Dulce. Söt Dulce Söt Dulce Stur Grande Stur Grande Stur Grande Stur Grande Líken Pequeña Líken Pequeña Líken Pequeña Líken Pequeña I Hén I Hén Líkle Feliz Líkle Feliz Hyggele Agradable Hyggele Agradable Köl Frío Köl Frío Köl Guay Guay Kool Guay Warmth Caliente Warmth Caliente Warm Calentar Warm Calentar Söt Dulce Söt Dulce Stur Grande Stur Stur Grande Stur Líken Pequeña Líken Pequeña Líken Pequeña To Shut Sā Sūcíio Sūcío 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 Tørkā Sēkō Vot Mojado Vot Mojado Vot Mojado Vot Mojado Rask Rápido Rask Rápido Rask Rápido Rask Rápido Langsom lento flink bueno dole malo dole malo let fácil let fácil let fácil let fácil høy alto høy alto høy alto høy alto høy alto høy tørke høy mojado Rask Rápido Rask Rápido Langsom Lento Lento Flink Bueno Flink Bueno Dólig Malo Dole Malo Let Fácil Let Fácil Höy Alto Höy Alto Love Bajo Love Bajo Love Love Bajo Love Bajo Long Largo Long Largo Long Largo Long Largo corto gomel ung joven ung joven fattiga pobre fattiga pobre fattiga pobre rik riko 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 negro bló azul azul delfin 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 elefante 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 Elefant Elefante Elefant Elefante Yeit Cabra Yeit Cabra Yeit Cabra Yeit Cabra Pato Om Pato Om Pato Om Pato Slowne Serpiente Slowne Serpiente Slowne Serpiente Slowne Serpiente Brist Pecho Drist Pecho Drist Pecho Drist Pecho Skulder Ambra Skulder Ambra Skulder Ambra Skulder Ambra Tommel Pulgar 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 Svart Negro Svart Negro Blå Azul Blå Delfin 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 Elefant Elefante Elefant Elefante Elefante Yeit Cabra Yeit Cabra Pato Serpiente Pecho Pecho Skulder Hombro Tommel Pulgar Tå Dedo del pie Tom Diente Tom Diente Tom Diente Tom Diente Mogga Estómago Mogga Estómago Mogga Estómago Mogga Estómago Knee Rodilla Knee Rodilla Knee Rodilla Knee Rodilla Tilbaka Atrás Tilbaka Atrás Tilbaka Atrás Atrás Tilbaka Atrás atrás ALBUA CODO ALBUA CODO CODO YOB TRABAJO 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 enfermera 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 tannleger dentista tannleger dentista tannleger dentista tannleger dentista lärer profesor lärer profesor lärer profesor lärer profesor tó dedo del pie tó dedo del pie tom diente tom diente maga estómago maga estómago kné rodilla kné rodilla tilbake tilbake atras tilbake atras albue kodo albue kodo jobb 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 sykepleier enfermera sykepleier enfermera tannleger tannleger dentista tannleger dentista tannleger lärer profesor lärer profesor brannmann bombero brannmann bombero brannmann bombero brannmann bombero familia 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 for padre for for padre for For, padre, for, padre. More, madre, more, madre. More, madre, more, madre. For, for. Abuelo, for, for. Abuelo, for, for. Abuelo, for, for. Abuelo, bestemor. Abuela, bestemor. Abuela, bestemor. Abuela, bestemor. Abuela, datter. Ija, datter. Ija, datter. Ija Datter Ija Sön Ijo Sön Ijo Sön Ijo Sön Ijo Tante Tía Tante Tía Tante Tía Tante Tía Unkel Tío Unkel Tío Unkel Tío Unkel Tío Bromón Bombero Bromón Bombero Familia 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 For Padre For Padre Mur Madre Mur Madre For For Abuelo For For Abuelo Bestemor Abuela Bestemor Abuela Datter Ija Datter Ija Søn Søn Hijo Søn Hijo Søn Tante Tia Tante Tia Onkel Tio Onkel Tio Nevø Sobrino Nevø Sobrino Sobrino Neveu Neveu Sobrino Sobrino Niessa Sobrina sobrina y esa sobrina y esa sobrina blant, lápiz blyant lápiz blyant lápiz blyant lápiz harsker regla harsker regla harsker regla harsker regla misclar borrador mezclar borrador mezclar borrador mezclar borrador notice book cuaderno notice book cuaderno notice book cuaderno notice book cuaderno Tijeras Lim pegamento Lim pegamento Lim pegamento Frucost Desayuno Frucost Desayuno Frucost Desayuno Frucost Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Neveu Neveu Sobrino Neveu Sobrino Niesa Sobrina Sobrina Bluant Bluant Lapiz Bluant Lapiz Husky Husky Regla Husky Regla Mezclar Borrador Mezclar Borrador Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Socks Из Tijeros Tijeras 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 Lunch. Almuerzo. Midog. Cena. Midog. Cena. Midog. Cena. Midog. Cena. Kökken. Cocina. Svinekjött. Cerdo. Svinekjött. Cerdo. Svinekjött. Cerdo. Vegetal. Vegetal. Smerbre. Sandwich. sandwich góthel penedor góthel penedor góthel penedor góthel kniv cuchillo kniv cuchillo kniv cuchillo tolarkin plato tolarkin plato tolarkin plato tolarkin plato clar ropa clar ropa clar clar ropa lock gorra lock gorra lock gorra lock gorra middag cena middag cena queso del pes uke svinc quy mãe góthel po piá po Smørbrød Sandwich Smørbrød Sandwich Gafel Penedor Gafel Penedor Kniv Kuchillo Kniv Kuchillo Talerken Plato Talerken Plato Klær Ropa Klær Ropa Lok Gorra Lok Gorra Hatt Sombrero Hatt Sombrero Hot Sombrero Hot Sombrero Støvler Botas Støvler Botas Støvler Botas Støvler Botas Jokke Chaketa Jokke Chaketa Jokke Chaketa Jokke Chaketa Buxer Pantalones Buxer Pantalones Buxer Pantalones Buxer Pantalones Shut Shut Falda Shut Falda Shut Falda Shut Camisa Camisa Sikil Bicicleta Sikil Bicicleta Sikil Bicicleta Sikil Bicicleta Futbol 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 Studere Estudiar Estudiar Ancome Llegar Ancome Llegar Ancome Llegar Ancome Llegar Hatt Sombrero Hot Sombrero Stövler Botas Stövler Botas Jocke Chaketa Jocke Chaketa Buxer Pantalones Buxer Pantalones Shirt Falda Shirt Falda Shirt Camisa Shirt Camisa Sykkel Bicicleta Sykkel Bicicleta Fotball 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 estudiar 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 llegar llegar terminar 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 punto 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 enseñar 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 aprender 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 pedir 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 svar responder 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 svar responder svar responder ler lese ler ler lese ler lese ler snakke hablar snakke Hablar Snakar Hablar Skriver Eskribir Skriver Eskribir Skriver Eskribir Eskribir Sinesat Pensar Sinesat Pensar Sinesat Pensar Sinesat Pensar Bli ferdi Terminar Bli ferdi Terminar Punkt Punto 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 Lare bort Enseñar Lare bort Enseñar Lare Aprender Lare Aprender Spørre Pedir Spørre Pedir Svar Svar Responder Responder Svar Responder Responder Lese Ler Lese Ler Ler St N� Pipa Spørre Loos Loos Nuten S pelos Eskribir Nuten Pelinga Pensar Entender Rus Alabanza Vila Descanso Prövet Tratar Prövet Tratar Prövet Tratar Prövet Tratar Druk Utlifar Druk Utlifar Druk Utlifar Druk Utlifar Er inga Han i jo Er inga Ani no Er inga Ani no Er inga Ani o Coq 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 C costs Coq 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 Cocinar. Picar. 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 Fila. Llenar. Fila. Llenar. Fila. Llenar. Fila. Llenar. Drisca. Beber. Drisca. Beber. Drisca. Beber. Drisca. Beber. Forstå. Entender. Forstå. Entender. Ros. Halavanza. Ros. Halavanza. Vila. Vila. Descanso. Descanso. Vila. Descanso. Prövet. Tratar. Prövet. Tratar. Druk. Druk. Utilizar. Utilizar. Druk. Utilizar. Eringa. Anillo. Eringa. Anillo. Eringa. Kok. 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 Spisa, comer spisa comer spisa comer spisa comer tren a necesitar tren a necesitar tren a necesitar tren a necesitar tela contar tela contar tela contar contar betola paga betola paga betola paga betola paga betola paga en drin cambio en drin cambio en drin cambio y dar 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 obtener Lona Pedir prestado Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Zona vinda, Zona vinda, Zona vinda, Zona vinda, Zona vinda. Rein y disfrutar Liter y disfrutar Disfrutar, niet, disfrutar, niet, disfrutar. Spisa, comer, spisa, comer. Trengar, necesitar, trengar, necesitar. Cella, contar, cella, contar. Bitola, paga, bitola, paga. Endring, cambio, endring, cambio. Y, dar, y, dar. Fó, obtener, fó, obtener. Lona, pedir prestado. Lona, pedir prestado. Sella, vender. Sella, vender. Niet, disfrutar. Niet, disfrutar. Mawling, pintar. Mawling, pintar. Mawling, pintar. Mawling, pintar. Invitera. Invitación. Invitera. Invitación. Invitera. Invitación. Sina. Encontrar. Sina. Encontrar. Finna. Finna. Encontrar. Drá. Hallar. Drá. Hallar. Drá. Hallar. Hallar. Tryck. Empujar. Tryck. Empujar. Empujar Tomar Descanso Descanso Byte om Cambiar Byte om Cambiar Byte om Cambiar Swing Giro Swing Giro Swing Giro Swing Giro Thul Seguir Thul Seguir Thul Seguir Ful Seguir Maling Pintar Maling Pintar Invitare 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 Invitación Finna Encontrar Finna Encontrar Draw Draw Jalar Draw Jalar Trick Empujar Trick Empujar To Tomar 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 Goy Chuck Descanso Bytte om Cambiar Giro Giro Seguir Gritar Gritar Fölle Sensación Fölle Sensación Fölle Sensación Fölle Unchillning Excusa Unchillning Excusa Hope Esperanza Hope Esperanza Hope Esperanza Esperanza Be Shimda Preocupación Be shimda Preocupación Be shimda Preocupación Be shimda Preocupación Shalihat Amor Kialhet Amor Kialhet Amor Kialhet Amor Hat Odio Hat Odio Hat Odio Odio Smil Sonreír Smil Sonreír Smil Sonreír Smil Sonreír Låter Risa Låter Risa Låter Risa Låter Risa Sove Dormir Sove Dormir Sove Dormir Sove Dormir Rupert Gritar Rupert Gritar Före Före Sensación Före Sensación Unshilning Excusa Unshilning Excusa Hope Esperanza Hope Esperanza Bekymra 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 Preocupación Bekymra Kialhet Amor Kialhet Amor Hat Hat Odio Hat Odio Smil Sonreír Smil Sonreír Låter Låter Risa Låter Risa Sova Dormir Sova Dormir Dorm Sueño Dorm Sueño Dorm Sueño Dorm Sueño Krizov Comprobar Krizov Comprobar Krizov Comprobar Krizov Comprobar bursta cepillo bursta cepillo bursta cepillo bursta cepillo conducir visitar trabajo matar buholla mantener buholla mantener buholla mantener buholla mantener goglepav perder goglepav perder goglepav perder goglepav perder plukke recoger plukke recoger plukke recoger plukke recoger drøm sueño drøm sueño kryss av komprobar kryss av komprobar burste burste cepillo burste cepillo köre chøere conducir chøere conducir besøk visitar besøk visitar Arbeind. Trabajo. Arbeind. Trabajo. Drepa. Matar. Drepa. Matar. Bujola. Mantener. Bujola. Mantener. Goglipov. Perder. Goglipov. Perder. Pluque. Recoger. Pluque. Recoger. Set. Poner. Set. Poner. Set. Poner. Set. Poner. Pasar. Passar. Passare. Pasare. Pasar. Vis og fram. Espektakulo. Vis og fram. Espektakulo. Vis og fram. Espektakulo. Vis og fram. espectáculo set conjunto set conjunto set conjunto bar llevar llevar bar llevar bar llevar bar llevar post correo post correo post correo pasta sko real senna en via senna engbeir senna senna en via senna en via jeBuabyasai movimiento permanecer permanecer sostener sette poner pasar pasar viserfram espectáculo set conjunto set conjunto bare llevar bare llevar post correo post correo sender 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 permanecer sostener holla sostener folla otoño folla otoño folla otoño blosa soplo blosa soplo blosa soplo blosa soplo voxa Voxa Brün Gros 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 Gris Lila Púrpura Lila Púrpura Lila Púrpura Fölsa Sensación Fölsa Sensación Fölsa Sensación Fölsa Sensación Sint Enojado Sint Enojado Sint Enojado Sint Enojado Laísay Triste Laísay Triste Laísay Triste Laísay Triste Un Karl Lili Lo Siento Lo Siento Un Chil Lo siento Un chill. Lo siento. Falla. Otoño. Falla. Otoño. Blosa. Soplo. Blosa. Soplo. Voxa. Crecer. Voxa. Crecer. Brun. Marrón. Brun. Marrón. Grå. Gris. Grå. Gris. Lila. Púrpura. Lila. Púrpura. Fölsa. Sensación. Fölsa. Sensación. Sint. Enojado. Sint. Enojado. Laisai. Triste. Laisai. Triste. Un chill. Lo siento. Un chill. Lo siento. Var. Clima. Var. Clima. Var. Clima. Var. Clima. Sheet. Nublado. Sheet. Nublado. Sheet. Nublado. Sheet. Nublado. Salado Solo, alene, solo, alene, solo. Vakker, hermoso, vakker, hermoso, vakker, hermoso, vakker, hermoso, ganske, bonita. Stygg, feo. Stygg, feo. Stygg, feo. Sulten, hambriento. Sulten, hambriento. Sulten, hambriento. Sulten, hambriento. Dich, costoso. Dich, costoso. Dich, costoso. Dich, costoso. Ver, clima. Ver, clima. Sulten, nublado. Sulten, nublado. Sur. Agrio. Sur. Agrio. Salt. Salado. Salt. Salado. Alene. Solo. Alene. Solo. Vakker. Hermoso. Ganske. Ganske. Bonita. Stygg. Feo. Stygg. Feo. Sulten, hambriento. Sulten, hambriento. Dich, costoso. Dich, costoso. Bili, barato. Bili, barato. Bili, barato. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Ausente. Fraverne. Noverne. Presente. Noverne. Presente. Noverne. Presente. Presente Nóvarende Presente Flott Genial Flott Genial Flott Genial Flott Genial Correcto 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 En Redondo Run Redondo Run Redondo Run Redondo Ya vill Enfermo Ya vill Enfermo Ya vil. Enfermo. Ya vil. Enfermo. Sick. Enfermos. Sick. Enfermos. Sick. Enfermos. Bara. Solo. Bara. Solo. Sikir. Seguro. Sikir. Seguro. Sikir. Seguro. Sikir. Seguro. Billig. Barato. Billig. Barato. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Nåverne. Presente. Nåverne. Presente. Flott. Genial. Flott. Genial. Ikke sant. Correcto. Ikke sant. Correcto. Runn. Redondo. Runn. Redondo. Ya vil. Enfermo. Ya vil. Enfermo. Syk. Enfermos. Syk. Enfermos. Bara. Solo. Bara. Solo. Bara. Solo. Sykir. Seguro. Sykir. Seguro. 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 delgado, tyn, delgado, tyn, delgado, tyn, delgado Delgado, svok, débiles, svok, débiles, svok, débiles. Stark, fuerte, stark, fuerte, stark, fuerte. Stark, fuerte. boda, ambos boda, ambos poté vers, a través de poté vers, a través de runt, alrededor rund, alrededor rund, alrededor rund, alrededor bock over, hacia atrás bock over, hacia atrás bock, detrás bock, detrás bock, detrás bock, detrás töst, sediento töst, sediento tic, grueso tic, grueso tinn, delgado tinn, delgado svak svak debiles svak debiles stark 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 fuerte boda boda ambos poté vers, a través de poté vers, a través de poté vers, a través de bock over bock over hacia atrás bock, detrás bock, detrás bock boda boda boda